Hola, buenos días. Estamos aquí en Garda, aquí frente a la Cruz Roja Española. Estamos aquí en la ciudad de Garda. Estamos ahora, porque vamos a presentar, una amiga nuestra va a inaugurar una dulcería. Croazán, dulces, pasteles variados, dulces españoles, dulces marroquíes, dulces de toda clase. Y lo va a abrir dentro de poco, en trabajo, pintando y demás. Pues nada, aquí queremos saludarle y decirle que queden invitados a la inauguración. También llevaste el quiso, ¿sí? Me dice que haces el quiso. Claro, una inauguración, batidos, cursi, 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 lo que lleva es una dulcería, ¿vale? Ahora nosotros esperamos que haya abierto para que enseñarles la... El local, para enseñarles el local. Una vez que esté abierto ya vamos y hacemos el vídeo también para que ustedes vean cómo es el local y demás. ¿Vale? Pues tan pronto usted esto ha abierto, ya se lo enseñaremos. Nada, desde la ciudad de Garda, aquí de la isla de Gran Canaria, le damos un saludo y una bienvenida al nuevo local. Gracias, gracias a Dios. Gracias. Saludos a todos. El marxil, hay que verlo. Gracias. La gente le dice que no tiene trabajo. El marxil, el marxil. El marxil, el marxil. . 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 ¿Qué es lo que está haciendo? la mezcla de la mezcla y el azúcar y el azúcar a lo largo del sur lezor al limón lezor a eso a la y este es el marco El barco es muy bien. ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.